Si yo nací, como todos nacemos, llorando, llorando Si yo crecí, como todos crecemos, jugando, jugando Si yo viví, como todos, soñando, soñando Y conseguí, lo que tengo, luchando, luchando ¿Por qué no puedo encontrar, un amor, como tú, o como aquel? Si yo soy igual ¿Por qué no puedo tener, felicidad? ¿Por qué no puedo encontrar, un amor, como tú, o como aquel? Si yo soy igual Si yo nací, como todos nacemos, llorando, llorando Si yo crecí, como todos crecemos, jugando, jugando Si yo viví, como todos, soñando, soñando Y conseguí, lo que tengo, luchando, luchando ¿Por qué no puedo encontrar, un amor, como tú, o como aquel? Si yo soy igual ¿Por qué no puedo tener, felicidad? ¿Por qué no puedo encontrar, un amor, como tú, o como aquel? Si yo soy igual ¿Por qué no puedo encontrar, un amor, como tú, o como aquel? ¿Por qué no puedo encontrar, un amor, como tú, o como aquel? ¿Por qué no puedo encontrar, un amor, como tú, o como aquel? ¿Por qué no puedo encontrar, un amor, como tú, o como aquel? ¿Por qué no puedo encontrar, un amor, como tú, o como aquel?